¿Y qué se hará? ¿Qué hará usted si se invalida esta segunda parte del Plan B? No, no me sorprende. Ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría. Por eso, hace falta una reforma al Poder Judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Pero esa iniciativa sí la voy a presentar. Nada más voy a esperar que se integre el nuevo Congreso. Antes de irme, voy a presentar la iniciativa. ¿Por qué? No le veo otra salida. Ya les platiqué que al principio, para no hacerle como le hizo Cedillo, que desconoció a los ministros, y les dio su compensación. Para no hacerle así y no meterme, pensé de que si los que me tocaba proponer eran buenos, que eran cuatro, más uno que simpatizaba con nosotros o simpatiza con nosotros, con el movimiento de transformación, que eso es un asunto personal, pues sí vamos a tener ya una Suprema Corte con auténticos impartidores de justicia. Porque son once, ¿no? Cinco y se convencía uno, seis. Ya con ellos se podría llegar a un acuerdo. A ver, ustedes mismos, al interior del Poder Judicial, lleven a cabo la reforma que hace falta. Porque ese Poder Judicial está echado a perder por dos cosas. Primero, porque se perdieron ideales y principios en la abogacía, desde la formación de los abogados. Lo otro, que cuando transaron, PRI y PAN, con Salinas, les empezaron a entregar al PAN todo el Poder Judicial. Entonces, independientemente de las personas, imagínense cuál es el pensamiento dominante en el Poder Judicial. Es un pensamiento conservador, elitista, que les va a estar interesando hacer justicia en bien del pueblo. Entonces, sí hace falta una transformación, pero que la haga el pueblo de manera democrática.